A mis pequeños amigos, cuando yo era como ustedes, soñaba con llegar a ser un gran campeón. Claro que no fue fácil, pero con sacrificio y dedicación, alcancé lo que me había propuesto. Entonces, mis amigos, de campeón a campeones, reciban un apretón de manos de Martín Caradagión. Cada vez que se prende el tocarismo, me parece escuchar esta canción. Ula, ula, está en las calles y en los costos de tu barrio, y se acomenta la gente, hay que juego tan tan raro. Apúrate a conseguir el tuyo, que mi Dios no está locado, todo tiene lucha a su barrio con el movimiento centroamericano. Desde la cancha de boca, hasta el luna park, la juventud va coreando al pedo. Pero es temprano, más vale pájaro en mano, ¡qué idiota que no va a botar! ¡Qué idiota que no va a botar! La mano blanca es muy deportiva Con movimientos de noche y de día Se la pasa peinando el otro cantor Para ganar el concurso de bowling Vaca para un poco Vienes a todos los muchachos boqueando la nariz Vaca, me vuelvo loco Con esa cola de caballo y peinada en el prato Cada vez que se prende el tocadisco Me parece escuchar esta canción En la cueva de Alí un aroma yo sentí En la cueva de Alí y allá me dirigí Y allá me dirigí Y allá me, y allá me, y allá me dirigí Chichichichochó cantando esta canción Salsa para vivir Salsa para ser feliz Salsa para beber Salsa para ser feliz Feliz, feliz Si en tu casa estás aburrida ¿Y da remedio para tu soledad? Quiero decir que estas confundida Llámalo a Luis que lo vas a encontrar En una fiesta de noche y de día Con mis amigos bailando a go-go Sentí en mi alma un chucho de frío Tomé mi mano en el balcón ¿Quién puso el bombe en el watercon? ¿Quién puso el rin en el rame-rame-ding-da? ¿Quién puso el bombe en el watercon? ¿Quién puso el rin en el rame-rame-ding-da? ¿Quién fue el autor? ¿La quiero conocer? ¿Eso a mi novia amarme más? ¡Hey señorita! También muchachos Les traigo algo en especial Le cuesta menos plata y pega mucho más Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor Me diqué viejo a aprovechar esos joven y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle para un taxi y me fui por ahí A los tres días de vivir con ellos, de muy buen modo me dijeron ¡Bájase! Me devolvieron mis cordones y me siento, los tenían ellos, no les pregunto por qué Cuando salían me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron Los Twiz, Cardel y Perón, qué cosa maldita Los Twiz, Cardel y Perón, qué cosa bonita Los Twiz ¡Bolo, bolo, bolo! ¡Bolo, bolo, bolo, bolo! Cabones flotadores, cabones flotadores, cabones flotadores hasta el fin Cada vez que se apaga el tocadisco me parece que termina esta canción Cada vez que se apaga el tocadisco me parece que termina esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!